Muy bienvenido todo el mundo a otro nuevo video para YouTube exclusivo de doble doble porque los Lakers están 3 a 1 en la serie y todo está a pedir de Denver. La serie está en donde los Nuggets lo buscaron desde un principio, este 1-3. Y Lebrón que ya está oliendo, sintiendo ese aroma a las finales que lo tuvieron tan presente durante 8 años consecutivos y que el año pasado fueron raras, Nachi. Sin él, sin él, sin él, sin él. Yo soy Nico Landi, conmigo está Ignacio Pablo Barona, a quien quiero preguntarle ¿Cuál fue la historia de este partido para vos? ¿Qué haces Nico? ¿Todo bien? La historia de este partido para mí fue el cierre, sin dudas, entre Lebrón James y Jamal Murray. Lebrón como primary defender se la cantó a Frank Vogel, en lo que después terminó siendo 114 a 108 para Los Ángeles Lakers. A mí me gustó y mucho este modo alfa de Lebrón. Lo resalto porque redujo a un porcentaje lo que era el partido de Jamal Murray, que la venía rompiendo toda. Sí, tres cuartos y medio para su majestad Jamal Murray, Air Murray, como quieran decirle después de esa bandeja que va a quedar en la historia, ¿no? La vamos a seguir recordando, me imagino que durante mucho tiempo nosotros que hacemos doble-doble de un año para acá, me imagino el posteo de hace un año pasaba esta bandeja. Realmente histórica, tres cuartos y medio encendido de Jamal Murray. Y Lebrón se disfrazó de bombero para extinguirle un poco esa magia. Es cierto, con un poquito de fisicalidad que los árbitros, para mi gusto, permitieron, sobre todo en esa segunda penetración y tapa por parte del Rey, a la altura de lo que se espera él, tanto en ataque como en defensa, haciéndose cargo, como bien decías. Pero Nachi, empezamos por el final, vayamos un poco para el principio. Cambio en el quinteto titular para Lakers, Vogel, un gran estratega. Puso a Dwight Howard, a quien debo pedirle, no disculpas, sino decirle que se redimió de todo lo que dijimos en el podcast de entre semana y salió con otro lenguaje corporal a jugar. Sí, a ver, vamos a reconocerle su trabajo y poco más. Que David Scalwell Pope, Danny Green, Lebron James, Anthony Davis y el mencionado Dwight Howard. ¿Y por qué decía esto Nico? Porque pasó de ser un bufón a cumplir su trabajo. Dwight Howard se clavó como número 5, dejó de intentar sacar de las casillas a Nikola Jokic. Quizás en algún momento o en algún pasaje lo puede haber molestado, pero nada que ver a lo que había sido el juego anterior. Lo vi mucho más metido en el juego, me gustó mucho más. Y un detalle no menor, lo dijimos antes, KCP de falso base, de falso iniciador de juego. Y Rayo en Rondo al banco, que terminaría sumando 22 minutos y 11 puntos. Nada mal para él en lo que fue, me parece, un partido clave por la inteligencia, tanto de Lebron como de Rondo. A mí me puede decir lo que quiera Rondo, que Play of Rondo no existe, me lo puede decir en la cara si quiere y yo no le voy a creer. Yo amo a Play of Rondo y como gran fanático que soy voy a reconocer el partidazo que tuvo muchísima influencia tanto en el segundo como en el cuarto cuarto para Rondo, que se consolida quizás como sexto hombre por sobre Kuzma, tanto en importancia como en producción. Lebron, decías muy bien lo de Caldwell Pope y Dwight Howard que se gana 23 minutos de partido arrancando con 8 y 8 en el primer cuarto y acompañando todo este reparto que estás mencionando a Anthony Davis que empezó de una de estas formas que no podemos creer, con 10 puntos consecutivos, con 7 de 7 hasta que agarró el primer tiro. Anthony Davis se está consolidando como el Iron Man de los Lakers porque Lebron está descansando de más, está teniendo ese privilegio, pero Anthony Davis se dobla el tobillo, sigue jugando, va a la línea todo el tiempo. ¿Cómo estás viendo esta serie de AD que es consagratoria para su carrera? Sin dudas, lo dije en el podcast que estrenamos hace dos días nada más, ya se había metido en el monte del Olimpo de los gores importantes cuando metió ese triple. Bueno, Anthony Davis la está rompiendo toda, pero si querés busquemos el lado negativo porque todo el mundo habla muy bien de Anthony Davis y no es raro eso. Lo raro es que no tomó ni un rebote en los primeros dos cuartos y recién en el tercero pudo capturar su primer rebote, pero lo importante es sobre el final, ¿no? Cuando toma esos ofensivos que después terminan inclinando la balanza para que los Lakers se lleguen a un partido que estuvo súper parejo. Mis respetos a Denver que mantienen la serie muy pareja, ¿no? Sí, Denver es un equipo que no renuncia, ya lo sabemos, lo hemos visto una y otra vez en estos playoffs, y nadie tiene dudas de que van a salir a jugar el juego 5 dejando todo e intentando otra vez comenzar una remontada, jugando libres, jugando sin presión. La presión está toda del lado de Los Ángeles Lakers que ahora tendrán que cerrar la serie. Algo muy difícil. Volviendo un poquito atrás a Anthony Davis, me parece que estamos viéndolo brillar por fin y que no encuentra respuestas de Denver para marcarlo. Todos los jugadores del reparto Nugget se empezaron a cargar de faltas, empezando por el primer cuarto con Paul Millsap, siguiendo con Torrey Craig y terminando de una vez por todas con la que ya es una estrella compartida y no unánime en el equipo, con Nikola Jokic. ¿Qué estás viendo de Nikola Jokic? ¿Lo ves tan falto de energía como yo? ¿Le falta un poco de nafta en este que es su playoff más profundo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, hay una realidad, Nico. Es difícil caerle a Nikola Jokic y por caso a todo el equipo de Denver, ¿no? Porque lo habíamos contado con anterioridad. Son 14 los partidos que acumuló Denver para llegar a esta instancia. Es absolutamente diferente la situación de Los Ángeles Lakers. Habían terminado 4-1 y 4-1 en las series anteriores. Entonces, de alguna manera, lo entiendo. Lo que no entiendo es, con la madurez que tiene que tener Jokic en estos momentos, que se cargue de fulies. Algo que se notó hoy mucho en esta serie. Lo sacaron más de una vez de las casillas y eso no puede ocurrir. Y después la otra, no voy a estar en desacuerdo con vos, ni loco. Esto es un estrellato compartido, Jamal Murray y Nikola Jokic. Que Nikola Jokic no haya tenido un partido tan bueno ni tan destacado en números, como lo fue el de la noche de ayer. No lo hace peor jugador. Simplemente, yo creo que de alguna manera, se toman turnos. Qué bueno sería si tuviésemos lo mejor de los dos. Tanto de Jokic como de Murray. Seguramente abrocharían, por lo menos, una victoria para Denver, que todavía está vivo en la serie. Todavía está vivo, los Lakers le han robado bastantes pelotas en primera línea con esta presión y con la zona que han intentado defender de a ratos. Lo hemos visto en este partido también. Un Nikola Jokic que tuvo que salir para no quedar fouled out. Situación que compartió con Millsap y Jamal Murray. Tuvo que hacerse cargo de la papa caliente otra vez. Encima, en la marca 1-1 con Lebrón. Y las piernas empiezan a notarse cansadas, cargadas. Los Lakers tuvieron 10 fast breaks en la chiquita. 10 contragolpes. Esto habla un poco de cómo le está costando manejar la pelota. Ahora, tengo una pregunta, Nachi. En la previa recuerdo que estuvimos mucho tiempo hablando de quién era el tercer hombre en importancia de los Lakers. Hoy por hoy, creo que está claro, es Rondo. Rondo y Lebrón son un robo en cuanto a la IQ para el mismo equipo. La NBA no debería permitir que jueguen juntos. Pero, ¿quién es el tercer hombre en Denver hoy en día? Porque creo que hay una sorpresa por ahí, ¿o no? Bueno, es algo que discutíamos afuera del aire un poco y me parece que Jeremy Grant es el tercer hombre de estos Denver Nuggets. Cuando también hay jugadores, como Monte Morris, como Michael Porter Jr., ¿por qué no Millsap? Pero la realidad es que Jeremy Grant y su bajo contrato, algo que estuvimos hablando en el Premium, puede suscribirse también a él. Es una particularidad en este Denver, ¿no? La verdad que sí. Si llegaste hasta acá, lo primero que te pido es que te suscribas. Apretá ese botoncito rojo caprichoso que tenés ahí abajo, por favor, que a nosotros nos viene muy bien. Y lo último, Nachi, que quería charlar es más allá de que nadie intenta quitarle crédito a los Lakers porque realmente con un reparto que no es garantía de pelear por un título, para mi gusto al menos, con bajas sensibles en el nivel de Danny Green, de Marquise Morris, pero sobre todo de Danny Green que ha sido una constante y no ha tenido altas en ningún momento en estos playoffs, me parece que hay que hacer alguna mención al tema de las faltas, Nachi. Me parece que los Lakers están recibiendo mucho beneficio por parte de los árbitros en muchas penetraciones. Lebron fue 12 veces a la línea, Anthony Davis fue 12 veces a la línea y Nikola Jokic, es cierto, no tiene esa explosión para penetrar, pero está yendo a la línea prácticamente poco y nada. ¿Cómo ves el tema del arbitraje vos? Siento que son benévolos, sin dudas, los árbitros para con los Ángeles Lakers, pero es difícil no serlo también, ¿no? Hay un jugador que es muy pesado que es Lebron James que en cada penetración está gritando, pidiendo el and one, se vuelve hasta algo tedioso y me parece que lo están reconociendo Anthony Davis en la calidad de superestrella, ¿no? Algo que antes no le cobraban, me parece que los Pelicans no le cobraban tanto como le están cobrando ahora, bueno, está aprovechando esa situación y mucho y del otro lado lo dijiste vos, la realidad es que Jokic no va a entrar en penetración, no lo van a faulear tanto, sí pasa con Murray y sí lo faulean, pero creo que hay un... Este cierre de los playoffs de la NBA está teniendo ciertos guiños para con los Ángeles Lakers, pueden ser directos o indirectos, no lo sabremos nunca, pero se notan. La kriptonita para Giannis fue claramente formar esa pared que no le permite penetrar y lo obliga a sacar la pelota afuera, a jugar con la defensa establecida, me parece que los Lakers encontraron la kriptonita de Nikola Jokic en el juego físico, un jugador que no siente para nada el roce, para nada el contacto, que brilla cuando está abierto y es por eso tan importante llamar al Murray, por eso este ataque es único, porque las dos amenazas juntas son tan importantes que uno tiene que diversificar fuerzas. Cuando alguno de los dos está abierto, el mundo cambia completamente y con Jokic todo el tiempo defendido y con un jugador encima muy pegado, me parece que va a tener para trabajar en esta offseason una meta clara, Nachi. No sé si quieres decir algo más al respecto. Absolutamente de acuerdo y nos estaremos viendo obviamente después de lo que será el próximo juego de las finales del Oeste que puede tener a un Los Ángeles Lakers finalista después de 10 años en la NBA. Estamos en Instagram en arroba WNBA te vuelvo a pedir por favor suscríbete acá a nuestro canal de YouTube podés encontrar nuestro podcast en Spotify en Apple Podcast en tu podcastera preferida y no te olvides de participar del sorteo de la remera de LeBron James que tenemos en este momento en Instagram la blanca hermosa Nachi que ha querido Ignacio sacarla del sorteo y quedársela a él y se lo hemos prohibido con el baby Mateo. Esto ha sido todo por hoy gracias Nachi. Por favor Nico gracias a vos y a ustedes les mandamos un fuerte abrazo como dijo Nico suscríbanse que a nosotros nos ayuda y mucho y un abrazo de triple sobre la chicharra. Chau chau.